Amigos de Vandal, ya está aquí Call of Duty Modern Warfare 3, la nueva entrega de la saga que está dando mucho que hablar y de la que os vamos a contar qué nos ha parecido en este vídeo, así que tomad asiento porque comenzamos. Vamos a empezar hablando de la campaña, que sigue la historia justo donde lo dejamos en Modern Warfare 2 el año pasado, con la Task Force 141, el equipo liderado por el Capitán Price, poniéndose en marcha para dar caza al temible y peligroso Vladimir Makarov, uno de los antagonistas más brutales y despiadados que la saga de Activision ha brindado jamás. Y de hecho, hasta nos atreemos a decir que es uno de los villanos más emblemáticos del First Person Shooter, gracias a su sangre fría y su pura maldad. Teniendo esa premisa como punto de partida, la historia de esta entrega, que corre a manos de Sledgehammer Games, se desarrolla a pasos agigantados sin siquiera darse tiempo a sí misma para respirar, para que la tensión del relato tenga un increscendo lo suficientemente eficaz como para mantener al jugador pegado a la pantalla. El principal problema de esta campaña, de los muchos que tiene, es que no es capaz de replicar en ningún caso la espectacularidad hollywoodiense que se suele ver en la saga. La campaña del Call of Duty Modern Warfare 2 original del 2009 era un ejemplo de ese tono palomitero y épico que la compañía detrás de esta exitosa saga podía alcanzar con una serie de niveles. Intercalando niveles guiados con escenarios de mundo abierto, Sledgehammer Games presenta una propuesta vacía que, aun contando con un villano como Makarov, es incapaz de transmitir nada a quien se pone a los mandos. Es más, la campaña más bien parece un oasis nostálgico para aquellos jugadores que pasaron cientos y cientos de horas en la era de Verdanks en Call of Duty Warzone, puesto que hay una gran cantidad de misiones que se ubican directamente en puntos específicos y claves del mapa destruido con la llegada de Call of Duty Vanguard. Y desde luego, no os vamos a engañar. Por supuesto que es un lujo volver a ese escenario para echar unos tiros, poder sobrevolar la mítica presa de noche, asaltar la presión con gafas de visión nocturna o recorrer el espectacular estadio de Verdanks es un chute de felicidad indescriptible. Pero lo malo es que solo dura un suspiro y no aporta nada a lo que vendrá en el nuevo Modern Warfare 3. Recortar partes de un mapa de éxito no es suficiente como para poder tirar del carro de una campaña que hubiera necesitado un poco más de cocción y que, por otro lado, tiene un aroma de DLC de Modern Warfare 2. La duración de Modern Warfare 3 es extremadamente escasa. Con cuatro horas, siendo tranquilos explorando, podemos completar el juego en dificultad normal. Eso no da demasiado tiempo a que la historia en sí pueda tener un desarrollo óptimo, puesto que todo ocurre de forma precipitada para poder llegar al tiempo, al clímax y cumplir. En términos de duración y calidad narrativa, Modern Warfare 3 dista mucho de ser un buen Call of Duty. Si nos fijamos en la jugabilidad, lo cierto es que esta nueva entrega se siente increíblemente bien a los mandos. La calidad de movimiento que tiene el título da ganas de jugarlo aunque no sea el mejor, y eso es un punto a su favor. Bien, es cierto que es un tipo de movilidad que ya teníamos en Call of Duty Modern Warfare y en Black Ops Cold War, pero los retoques que ha hecho Sledhammer Games son excelentes y controlar a los personajes se siente fenomenal, lo que también se traduce en un gameplay sólido y efectivo que hará las delicias, sobre todo, de los más veteranos. Pero no vale solo con corretear para que los niveles sean atractivos, y ahí viene otro patinazo de Activision. Esas misiones no lineares de la campaña que se prometían antes del lanzamiento son niveles divertidos que permiten a los jugadores disfrutar de esa movilidad excelente. Sin embargo, esos niveles en sí no dejan de ser pequeñas operaciones especiales sueltas que tendrían que ser experiencias a tamaño reducido de Warzone o DMZ. Tenemos varios objetivos a completar y los enemigos campan a sus anchas, y nosotros debemos explorar para conseguir armas nuevas y mejores, rachas de bajas, placas, chalecos y blindaje, y hasta accesorios para utilizar las cuerdas del Battle Royale para ascender o descender de edificios, grúas o barcos. Hasta ahí cajas de armamento para cambiar armas, como si fueran las clases del multijugador. Por otro lado, también hay otro ingrediente en la campaña que seguro que levantará ampollas entre la comunidad de jugadores si es que no lo está haciendo ya. La mayoría de armas que tenemos a nuestra disposición son armas de Modern Warfare 2. No es que el arsenal de este juego sea malo, en absoluto. Simplemente esperábamos tener solo el nuevo repertorio de armas disponible en lo que respecta al modo campaña. En cualquier caso, esa búsqueda de recursos constantes en los niveles no lineales, que se intercanan con los niveles de toda la vida, hacen que las partidas sean un poco más dinámicas y el factor de jugabilidad sea positivo. Podemos completarlas en sigilo, repartiendo tiros a diestro y siniestro según queramos. Con todo, faltan muchos buenos ingredientes para que esta campaña esté a la altura de sus predecesores. La campaña de Modern Warfare 3 se puede entender como un buen calentamiento para la nueva etapa de Warzone, pero por lo demás, Slash Hammer Games no ha dado en el clavo. Pasemos ahora a hablar del multijugador de Call of Duty Modern Warfare 3, que es un océano de sentimientos encontrados. Por un lado, tenemos esa corrección de movimiento del Modern Warfare 2 que tanto nos ha gustado. Los deslizamientos se sienten geniales y los enfrentamientos son dinámicos, genéticos y destinados a favorecer al usuario que demuestra más habilidad en el terreno del juego, sin ofrecer desventajas a aquellos que saben moverse como pez en el agua a lo largo y ancho de las partidas. Imitar el funcionamiento tradicional del minimampa ha sido una bendición. En lo que atañe al apartado jugable, en lo que respecta a las sensaciones a los mandos, no hay nada que objetar a esta obra. Pero claro, tener esto acompañado de un conglomerado de mapas viejos quizás no es lo más indicado. El multijugador de Modern Warfare 3 tiene todos los ingredientes jugables para ser una obra maestra a la saga. Es arcade, es rápido, tiene acercamientos constantes a los enemigos y situaciones de peligro al frente con un equilibrio bastante ideal de arsenal propio. Pero el problema es que no tiene ni un solo mapa nuevo de lanzamiento y todos los escenarios. Y os repetimos, todos los mapas son clásicos de Modern Warfare 2 del 2009. Además, se siente bastante raro que desde el minuto 1 el multijugador ya podamos ver deambular por los diferentes mapas las mismas skins que llevábamos meses viendo en Modern Warfare 2. Por no hablar de las armas, porque también podemos usar las del pasado Call of Duty aquí con un ligero balance para readaptarse a la movilidad actual y a las características que Sledgehammer Games ha implementado. Cosa que hasta la fecha solo habíamos podido ver en Warzone. En cierto modo, el multijugador se siente rehusado por sus mapas, cosméticos y parte del arsenal. Hasta las rachas de bajas siguen siendo, grosso modo, las mismas con poquísimos añadidos notables. El modo Zombies, por su parte, viene con un nuevo enfoque arrastrando las mecánicas y estructuras de DMZ, el modo de extracción que se lanzó con Call of Duty Warzone 2. Bajo el sello de Modern Warfare Z, Treyarch presenta una apuesta de mundo abierto en el que los jugadores deben completar una serie de objetivos distribuidos por el nuevo y futuro mapa de Warzone en diciembre. Urzikstan, trabajando en equipo, en solitario, la tarea es ir completando misiones para extraer armamento, ítems y todo tipo de materiales que nos permitan mejorar nuestro equipamiento para así hacer frente a las oleadas de Zombies con mayor facilidad. El único problema de todo esto, y es bastante grande, es que apenas hay intensidad y el modo en sí se siente como una especie de spin-off con no muertos de DMZ, carece de identidad y del sello de antaño. La principal característica, o por lo menos la más destacable de los modos Zombies de Call of Duty, es que eran especialmente intensos e iban creciendo en base a un juego por rondas. Poco a poco, a medida que avanzaban esas rondas, aparecía más Zombies, más monstruos y su resistencia mejoraba. Era un reto complicadísimo al que había que echar tardes enteras para completar una sola partida con éxito. Sin embargo, en esta nueva experiencia, esa intensidad se ha desvanecido a cambio de mostrar Urzistán en primicia y de permitir a los jugadores abordar los combates a su gusto. Las oleadas y la dificultad dependen de la misión y el área en la que estemos, por lo que como si fuera diablo, hay que andarse con cuidado y equiparse bien antes de adentrarse en según qué zonas. Con puro espíritu de juego de extracción, el modo no está mal en líneas generales y tiene múltiples elementos tradicionales, mejoras en las armas, habilidades, monos explosivos… Pero el modo ha pasado a estar totalmente warzonificado y su esencia se ha perdido por completo. Las sensaciones que está dejando Modern Warfare 3 son confusas y un poco amargas, valga destacar que, como no, el análisis se ciña en la primera temporada del juego. Dentro de unos meses la historia será completamente diferente porque se habrán incorporado mil contenidos más a través de parches, como ocurre habitualmente en Code of Call of Duty desde hace años, y puede que para entonces la cosa haya pegado a una mejora muy sustancial. Para ir terminando con este vídeo, manteniendo el cierre de la campaña y las adiciones del multijugador y el modo Zombies, este mod en Warfare 3 se ha quedado a medio gas en muchas cosas y su lanzamiento está absolutamente empañado por esa etiqueta de DLC que merodea a su alrededor. Tiene muchísimos elementos jugables buenos y es uno de los más placenteros a los mandos, es ágil, fluido y veloz, manteniendo su esencia en arcade, pero como Code of Duty nuevo no trae demasiadas novedades y la mayoría de elementos son reciclados. ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Te cubro! ¡Me han dado! ¡Suscríbete al canal!